Eclesiástico 7. No hagas mal, y el mal no te dominará, sepárate del injusto, y él se alejará de ti. No siempres, hijo, en surcos de injusticia, no sea que coseches siete veces más. No pidas al Señor la preeminencia, ni al rey silla de gloria. No te hagas el justo delante del Señor, ante el rey no te las des de sabio. No te empeñes en llegar a ser juez, no sea que no puedas extirpar la injusticia, o te dejes influir del poderoso, y pongas un tropiezo en tu entereza. No peques contra la asamblea de la ciudad, ni te rebajes a ti mismo ante el pueblo. En el pecado no te enredes dos veces, pues ni una sola quedarás impune. No digas. Pondrá él sus ojos en la abundancia de mis dones, cuando se los presente al Dios Altísimo, los aceptará. No seas en tu plegaria pusilánime, y a ser limosna no descubrires. No te burles del hombre que vive en aflicción, porque el que humilla, también exalta. No trames mentira contra tu hermano ni hagas otro tanto con tu amigo. Proponte no decir mentira alguna, que persistir en ello no lleva nada bueno. No seas hablador en la reunión de los ancianos, en tu plegaria no repitas palabras. No rehúyas el trabajo penoso, ni la labor del campo que creó el Altísimo. No te incluyas en el grupo de los pecadores, recuerda que la cólera no se hará esperar. Humilla hondamente tu alma, que el castigo del impío es fuego y gusanos. No cambies un amigo por dinero, ni un hermano de veras por el oro de Ofir. No faltes a la mujer sabia y buena, que su gracia vale más que el oro. No maltrates al criado que trabaja fielmente, ni al jornalero que pone su empeño. Al criado prudente ame tu alma, y no le prives de la libertad. ¿Tienes rebaños? Pasa la revista, y si te dan ganancia, consérvalos. ¿Tienes hijos? Adoctrinalos, doblega su servicio desde su juventud. ¿Tienes hijas? Cuídate de ellas, y no pongas ante ellas cara muy risueña. Casa a tu hija y habrás hecho una gran cosa, pero dásela a un hombre prudente. ¿Tienes una mujer que te gusta? No la despidas, pero si la aborreces, no te confíes a ella. Con todo tu corazón honra a tu padre, y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido, ¿cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Con toda tu alma reverencia al Señor, y venera a sus sacerdotes. Con todas tus fuerzas ama al que te hizo, y a sus ministros no abandones. Teme al Señor y honra al sacerdote, dale su porción como te está prescrito. Primicias, sacrificios de reparación, pierna de las ofrendas, oblación de santidad y primicias de las cosas sagradas. También al pobre tiéndele tu mano, para que tu bendición sea perfecta. La gracia de tu dadiva llegue a todo viviente, ni siquiera a los muertos les rehúses tu gracia. No te resagues ante los que lloran, y con los afligidos muéstrate afligido. No descuides visitar al enfermo, que por obras de éstas ganarás amor. En todas tus acciones ten presente tu fin, y jamás cometerás pecado.